MEDY MISSION empieza en 3, 2, 1, ¡al agua! ¿De dónde vendrá el combustible? ¿Cómo puede ser tan barato? Esta vez no son buenos días, son buenas noches, son las 9.41 de la noche, acabo de poner gasolina, voy a buscar a Xavi, tenemos el barco en un rato y bueno pues como habréis podido entender por el título, vídeo un poco distinto, nos vamos de misión al mediterráneo, algún lugar, alguna costa mágica de este mar que de vez en cuando te regala baños increíbles, esperemos que sea una de esas ocasiones, cuando digo misión, es misión, no tenemos ni Airbnb ni nada, nos vamos con tienda de campaña, obviamente justo dan mal tiempo ahora, tiene que haber mucho viento, lluvia y tormenta, así que a ver qué nos depara esta quick mission. Buenas noches, buenas noches, micratour con la L de PLL, dos tablas, mochilas, neoprenos, dos tablas, no cuatro? O sea, sí, bueno aquí dos, otra aquí en la funda, la mía ahí, esterillas, que se ha traído el de caldón entero con esterillas, y amortiguadores, porque seguro que dormimos en la piedra más incómoda de todas, como siempre, más mochilas, las tiendas están por ahí, y nosotros, que eso es importante también. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana, o las 10, no se que hora es, pero vamos a empezar el día. Yo he dormido dos horas en toda la noche, acordaros, estamos en el mediterráneo, toda ola que cae en el mediterráneo es más especial que las horas que caen en el océano, pero mucho más. Por pequeño que sea el tubo, si es mediterráneo vale mucho más. Vale por más, habrá que contarnos por tres, porque es el sentimiento mediterráneo, los que somos aquí lo entenderemos, porque vemos la misma ola plano como un plato de aceite, y luego un día de repente bombear, entonces eso lo hace aún más especial. Y nada, vamos a empezar ya el día a rodar un poquito con el primer bañito, se espera en mejores condiciones que lo que hay ahora, pero tampoco desharán las que hay ahora. Acabo de encerrar, me pongo el traje, y la mediterráneo empieza en 3, 2, 1, ¡al agua! ¡Gracias! 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 primer banito ha sido raro vamos a llamarlo raro porque la ola principal es una derecha pero ha acabado cogiendo más izquierdas porque iban más divertidas como que hacía un bowl y iban más seguidas muy seca se veía y como si de hecho en alguna he saltado pero yo que me quedo sin quillas y las peinas las peinas pero guay la verdad que me he pasado bien y he comido algo ahora se ha puesto el viento o sea fuerte ha salido el sol y se ha puesto el viento perfecto eso es y visualmente es muchísimo más bonito al menos visualmente vamos a ver si la hora es un poco mejor y nos salga un par de tubos más pero está precioso está como un cuadro perfecto hoy va a tocar estar todo el día en el agua no queda otra y este es el psycho pero yo tan feliz con estas condiciones y en el medio yo feliz como una perdiz así que vamos a poner segundo bonito toda la noche viajando son la una y cuarenta y nueve segundo año segundo bonito dentro de edith es que la sierra consigue no Ahí está Porque no me comió las piedras Era una izquierda buena Iba adentro Y como que tenía que estallir ya Se me quedaba la tabla atascada Y yo me comí las piedras Y a cambiar de tabla otra vez Tío Es que me he reído Me he reventado, los pies buenos Algunos han ido así lontas Pero no es bien Tabla nueva Bueno, la de esta mañana que ya ha cambiado Porque no le iba tan bien Pues ahora no hay otro remen Lo que ya he reído Porque no le iba tan bien Lo que ya ha cambiado Lo que ya ha cambiado Pues ahora no hay otro remen ¡Suscríbete al canal! Fijaos cómo va la izquierda, desde aquí se aprecia más. ¡Dios! Para que veáis lo seca que va la izquierda, o sea, no son tonterías. Por algo Xavi ha perdido un tapón, un tapón, quilla y todo. Es que no hay ni un palmo de agua en esa izquierda. ¡Cuidado! 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 Yo no sé lo que es una izquierda, he roto el tapón de la tabla, ya está, o sea, tampoco puedo hacer muchas tonterías porque al final me quedo sentado fuera mirando. ¿Has traído tres tablas? He traído tres, una ya está GameMobile, esta no me ha acabado de funcionar bien, pero a ver, se puede surfear, así que no quiero quedarme con una para luego de la presión de decir, guau, si la rompo ya se me ha acabado el trip. ¿El baño anterior cómo ha sido? ¿Ha empezado bien? Sí, ha durado muy poco, ha sido el problema, que se ha puesto muy bonito el viento así offshore, pero ha durado muy poco, se ha ensuciado, pero lo poco que ha durado ha sido guay. Sí, planteamos el último bañito, el día tengo ganas ya de coger la cama, pero no… Bueno, ¿cama? No, 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 o sea… ¿Qué cama? ¿Qué cama, qué cama? Tengo ganas de coger la piedra… Que ya llevamos cogiendo la piedra, vamos. Sí, llevamos cogiendo la piedra todo el día entre baños. A ver, a ver si sobrevivimos, porque a mí no me hace mucha ilusión, yo soy un pijillo, llevo un hotel cinco estrellas, así… Yo como Canoa, que llegó a Supertubos con el Porsche… Es Porsche, sí, yo como Canoa, yo quiero ser así, y ya que duerma otro ahí en el asfalto. Si se pone misión en el título, es misión… Misión es misión. Dormir en la roca. Se come gusanos, se duerme en la roca y se caga, yo qué sé, en el mar. Te limpias con pinchos. Bueno, último bonito del día, vamos a aprovechar los últimos rayos de sol, que no se diga que no aprovechamos los días. A ver si baja un pelín más el viento. El viento está bueno, pero claro, al haber entrado viento ladeado de antes, lo ha dejado un poco movido, pero como la brisa ahora está un poco mejor, está empezando a salir un par de olas, y lo bueno es que toda la gente se ha ido porque ha visto el mar feísimo, y nosotros hemos aguantado ahí. Yo me he metido en el boardback, en la funda de la tabla, me he metido ahí protegido del viento, y he aguantado como he podido, así que nada más, último bonito del día, empieza en 3, 2, 1, dentro del día. Vamos a implementar el video en el video en la pérdica. Vamos a implementar m сохран kepada la familia. Nuestapers on the ground like you, I talk to my friends, I talk to my family, They ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!